Hoy vamos a recomendar el cómic Monster. Monster es uno de los mangas más interesantes que se puede encontrar uno ahora mismo dentro del extenso panorama del manga japonés. Se trata de un thriller, realizado por Naoki Urasawa, y este thriller está ambientado en Europa, en Alemania, y dentro del ambiente de los hospitales. La historia lo que trata es de la búsqueda o la investigación de un asesino en serie, de un monstruo, de ahí el nombre del manga, y tratar de averiguar su identidad. Este thriller está desarrollado de una forma magistral, es uno de los mejores cómics para leer, incluso fuera de la etiqueta de manga. Por supuesto también ayuda a ello el estilo gráfico que tiene Naoki Urasawa, este autor que bebe mucho de las influencias que ha tenido de Kasuhiro Tomo, el autor de Akira. Tiene un estilo de dibujo bastante limpio, bastante occidental, donde lo que le da precisamente fuerza es a la propia narración, y no se distrae tanto en el grafismo habitual japonés. Monster es una historia autoconclusiva publicada a lo largo de nueve volúmenes, y lo tiene publicado Planeta de Agostini. De hecho, cada volumen vale 14,95 euros. Hola, soy Jesús Marugán, y hoy vamos a hablar de los distintos géneros en los que se compone el manga, o mi japonés.